Música 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 La luz de mi amor se lloró, levantarte de mañana y a aquella amorección. La luz de mi amor se lloró, levantarte de mañana y a aquella amorección. La luz de mi amor se lloró, levantarte de mañana y a aquella amorección. La luz de mi amor se lloró, levantarte de mañana y a aquella amorección.